Ediciones Internacionales Conejos Otra vez ¿Cómo están los amigos del tremendo de Chimalteneco? Arriba y Cédimo A la pareja número 4 Pareja Julio del Cuatro Y a la primera pareja Y a la última pareja A la pareja del Pájaro Loco A mi vecina el otro día le robaron sus canciones Porque cuando se baña no sabe dónde los ponen A mi vecina el otro día le robaron sus canciones Porque cuando se baña no sabe dónde los ponen Y ella dice que el gato que fueron los ratones Y cuando se baña no sabe dónde los ponen Y ella dice que el gato que fueron los ratones Cuando se baña no sabe dónde nos pone A mi vecina el otro día le robaron sus bananas Porque cuando se baña no sabe dónde nos pone A mi vecina el otro día le robaron sus calzones Porque cuando se baña no sabe dónde nos pone Ella dice que el gato, que fueron los ratones Porque cuando se baña no sabe dónde nos pone Ella dice que el gato, que fueron los ratones Porque cuando se baña no sabe dónde nos pone Ay, 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 vecina ya no se da a esta cochina Ponlos en el baño y no lo pongan en la cocina Ay, 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 vecina ya te están poniendo vieja Porque cuando te bañas no sabes dónde lo dejan Vecina, vecina, vente, vecina, vente a la cocina Ay, ay, ya, vecina ya no se da a esta cochina Por lo que en el baño no lo pongo en la cocina Ay, 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 vecina, ya te estás poniendo vieja Porque cuando te vayas no sabes dónde lo dejas